Historia, cultura y valores democráticos comunes. Hemos construido un modelo de integración referente en el mundo, que representa la octava economía del mundo y la sexta potencia exportadora. Concentramos el 42.9% del PBI de América Latina y el Caribe, y generamos el 57.4% del intercambio comercial en la región, atrayendo el 45% de los flujos de inversión extranjera directa. Con un enfoque pragmático, hemos avanzado sustancialmente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, proyectando al mundo nuestro gran potencial económico, en especial de cara a la región Asia-Pacífico. Hemos establecido disciplinas comerciales que brindan beneficios para las BIPIMES, generando nuevas empresas y un flujo de dinero con movimientos financieros importantes. El objetivo de nuestra alianza es, desde su fundación, la mejora de la calidad de vida de los más de 230 millones de ciudadanos que sumamos en conjunto. Por eso, el fortalecimiento de la competitividad de nuestras economías y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, solo será posible si mantenemos la hermandad que nos caracteriza para obtener resultados concretos en beneficio de todos. Promover la integración regional no es una opción, sino una exigencia para nuestros países. Los programas de voluntariado juvenil y la plataforma de movilidad estudiantil son exitosos ejemplos de lo que hemos podido lograr en estos 12 años. Son miles de jóvenes que han potenciado su formación y más de 3.000 becas otorgadas a estudiantes, docentes e investigadores chilenos, colombianos, mexicanos y peruanos. No podemos descansar en estos esfuerzos. ¡Fuerza, Alianza del Pacífico! ¡Feliz aniversario, 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 Alianza del Pacífico! Conjunche Perú, Gobierno del Perú. En el año 2012, México, Chile, Colombia y Perú firmaron el acuerdo para crear la Alianza del Pacífico. El acuerdo fue firmado por los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, el presidente Sebastián Piñeira de Chile, Felipe Calderón de México y Alan García de Perú. Esto mucho no está personalmente en la celebración de los 12 años de la Alianza del Pacífico. Mucho me hubiera gustado porque este proyecto fue muy importante y es muy importante. Nació de una idea de un inglés, Tristan Garrol Jones, que en paz descanse. Idea que le transmitía al presidente García de Perú que inmediatamente promovió la creación de la Alianza llamando al presidente Calderón a México, llamando al presidente Piñeira a Chile. Y así se formó esa integración que sin duda ha sido la más exitosa entre todas las iniciativas de integración en América Latina. Y ha sido exitosa porque pusimos al sector privado a que marcaran la pauta, a que nos dijeran los gobernantes qué era lo que teníamos que hacer para integrarnos en forma más eficaz. Y lo hicimos para que no se creara ninguna burocracia, ni crear ningún tipo de institucionalidad formal. Y eso dio muy buenos resultados. Infortunadamente en estos últimos tiempos las ideologías y la polarización política ha afectado la Alianza. Pero este es un proyecto que debe subsistir, debe además fortalecerse, porque América Latina integrada va a ser mucho más fuerte, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que se avecinan. Les deseo lo mejor y allá estoy presente con ustedes de espíritu y corazón. Muchas gracias. Un saludo del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Hay que indicar que la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración que busca promover la integración económica. Ahora vamos a escuchar las palabras del expresidente de México, Felipe Calderón, quien participa en Palacio de Gobierno de esta importante ceremonia. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Qué gusto estar nuevamente en este querido país hermano de la República del Perú. Un saludo con aprecio al Honorable Presidenta de la República, Doña Dina Baluarte. Muchas gracias, Presidenta, por su invitación. A la Honorable Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. Igualmente mi gratitud. A los estimados ex cancilleres José Antonio García Belaunde y Alfredo Moreno, de Perú y de Chile respectivamente, que me dio mucho gusto verlos hoy, esta mañana. La verdad es que como cuando se encuentra amigos, no digo viejos amigos, pero amigos finalmente, porque finalmente eso éramos en aquella época, éramos amigos todos. Éramos latinoamericanos que nos queríamos, que nos reconocíamos sin regateos nuestra hermandad latinoamericana, sin complejos ni prejuicios. Y por eso agradezco tanto esta invitación que me han formulado para participar en esta histórica conmemoración. Fue en efecto hace 12 años, reunidos en este histórico palacio de gobierno, bueno, si mal no recuerdo, en el salón de enfrente, ¿no?, donde estábamos, que los gobiernos democráticos de cuatro naciones hermanas, y esto no hay que quitar el dedo del renglón, somos naciones hermanas, a pesar de lo que quieran, esa hermandad no se borra, ni con prejuicios, ni con temores, ni con ideologías. La hermandad de Perú, de Colombia, de Chile y de México. Y como ya han dicho quienes precedieron el uso de la palabra, y hay que repetir, como lo dijo en aquel tiempo Luis Alberto Moreno, entonces director del Banco Interamericano de Desarrollo, la Alianza del Pacífico ha sido la propuesta de integración más ambiciosa que los latinoamericanos hayamos visto en décadas. Un poquito de historia tal vez que algo recordaba el ex canciller García Belánde. Yo recuerdo que alguna vez en lo que veíamos los tres países que entonces pertenecíamos a la APEC, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en alguna reunión, si mal no recuerdo, fue en Australia, en que estábamos los presidentes de Chile, de Perú y de México. Yo, por lo menos en mi caso, vi con asombro cómo se habían forjado poderosas alianzas asiáticas en torno del Pacífico y en torno al comercio. Una de las cuales, por ejemplo, la de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, mostraba resultados verdaderamente sorprendentes. Y la pregunta que nos hacíamos los tres en algún receso es cómo, no voy a decir cómo decimos los mexicanos, pero cómo... ¡H! ¿Cómo es que los latinoamericanos no podemos tener algo así? Así que nos propusimos construir un acuerdo que permitiera replicar el éxito de nuestros colegas asiáticos. Y eso fue la esencia de la alianza, fue un gran acuerdo comercial que permitiría liberar nuestras economías y reducir, de ser posible, a cero nuestros aranceles, tanto para el comercio como para los servicios de la inversión. La alianza partía de la identidad de convicciones en torno al poder de la libertad económica, al mercado libre y a la inversión que compartíamos, no sólo nosotros cuatro, sino millones de latinoamericanos. Entonces, sí estoy seguro que ahora. Y no escapaba mi reflexión, desde luego, el enorme potencial de crecimiento que veíamos nosotros en las economías latinoamericanas hermanas, en Colombia desde luego, pero especialmente en Chile, que mostraba tasas de crecimiento muy positivas, y en Perú, que dada a una audaz política de apertura comercial que hay que reconocer, registraba tasas de crecimiento económico aún mayores a principios del siglo. Por eso, a los acuerdos de comercio que México ya tenía, a finales del siglo pasado con Colombia, a principios de este con Chile, dimos un paso fundamental, que fue suscribir el Tratado de Libre Comercio México-Perú, que firmamos justo en la visita de Estado que hice en vísperas de la histórica firma del 28 de abril de 2011. De tal manera que ese tratado existe, no depende de la voluntad de nadie, está firmado, aprobado por nuestros congresos, es vigente, se aplica en bases diarias. Desde la perspectiva de México, la alianza representaba un mercado natural y en crecimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Los consumidores mexicanos se han beneficiado precisamente de tener acceso a los productos y a los servicios peruanos, colombianos y chilenos. Y era también, y desde luego lo sigue siendo, un espacio de oportunidad para atraer inversiones productivas que apoyaran a nuestros países a reactivar su economía, que especialmente entonces la mexicana había sufrido una contracción enorme, tuvimos una caída de más de 6% negativo, dada la crisis económica global de 2009, y nuestra cercanía y dependencia con Estados Unidos. Entonces, para nosotros había que diversificarnos cuanto antes y hacerlo con los países hermanos de América Latina era lo mejor. Desde aquella cumbre de Lima, los cuatro socios de la alianza, recuerdo que por cierto, era una mesa muy curiosa, no recuerdo si el presidente Alan García, probablemente no, pero lo que era el presidente Piñera, el presidente Santos y un servidor, éramos zurdos, ¿no? Entonces firmamos casi unánimamente con la mano izquierda, no sé si el presidente Alan, creo que él no, él, pero bueno, seguramente nos hubiera acompañado en el esfuerzo. Pero esa mesa fue una mesa de hermanos y de amigos, yo creo que es un momento culminante. Dejen ustedes los acuerdos comerciales, la hermandad y el futuro que nos unía a estos cuatro países latinoamericanos. Bien ha dicho el canciller, el canciller de la ONU, el criterio de identidad y el criterio de pragmatismo, que creo que valdría la pena invocar nuevamente para que veamos otra vez nuestros países el futuro y no estemos atrapados en los prejuicios de nuestro pasado. A doce años de aquella esperanzadora firma, hay que recordar que los socios de la alianza dejamos muy claro que sería un mecanismo y un acuerdo de integración profunda, profunda, por lo cual aquí se trata de un camino a seguir. No se trata de ver cómo nos detenemos y atorarnos en los mecanismos reales o inventados que nos puedan detener, sino ver los mecanismos en los que podamos profundizar. Porque por un lado, estos mecanismos se basaban en principios de libertad. Por un lado, la libertad económica que cimenta el comercio y la competencia, y también subrayamos la libertad política en América Latina y a nivel global. Ambas dimensiones esenciales para la dignidad humana. Yo sigo viendo a doce años el potencial de la alianza como una plataforma de comercio internacional que además sigue superando como oportunidad a otros mecanismos de integración regional. Por ejemplo, de acuerdo con la Cepal, los países de la Alianza del Pacífico concentramos más del 55% del volumen de exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe, muy superior, por ejemplo, a los datos equivalentes en la misma fuente, equivalentes al Mercosur. Hoy el contexto global además nos reafirma esta necesidad. ¿Por qué razón? Primero, porque necesitamos consolidar nuestras economías que tienen que salir rápidamente de los efectos devastadores del COVID-19. Especialmente nocivos, por cierto, esos efectos en México y en Perú. Segundo, porque la recuperación económica global ha sido particularmente lenta, por ejemplo, en la zona europea y el Reino Unido por el impacto de la invasión rusa a Ucrania, de todas luces reprobable. Y también en Norteamérica por el colapso de Norteamérica y en algunos bancos europeos que ha generado el temor, fundado más o menos, de mayor o menor medida, perdón, de una recesión. Por eso, por ejemplo, el Fondo Monetario, con todos los problemas que tenemos, estima mayor crecimiento para los países de la Alianza del Pacífico que para los de la Unión y de la zona europea. Es urgente, pues, no sólo no detenernos, que no se nos atore el reboso, como se dice también en mi tierra, en verdaderas peteneras, sino que veamos con ambición, con grandeza, de la que tanto decimos enorgullecernos a nuestros pueblos, el futuro de lo que esto puede dar. Tercero, porque un mecanismo como el que se diseñó de intercambio de bienes y servicios, e incluso que ambicionó la movilidad de personas, como la Alianza, puede reactivar la confianza en el comercio internacional de cara a tendencias que están quebrando el comercio internacional. Cito, y perdón, que me extiendo un par de ellas. Primero, la ya mencionada invasión de Ucrania. Segundo, la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Y el populismo de todos los signos que genera mecanismos proteccionistas, que genera mecanismos que están negando el valor de la libertad económica y del comercio. Es decir, están erigiendo bloques al libre comercio, y esto no es un buen dato. Ongosi Igüela, compañera mía de la Comisión Global de Economía y Clima, que tuve el honor de presidir, que ahora dirige la Organización Mundial de Comercio, señala que la fragmentación global y la interrupción del comercio tiene un costo. Costaría hasta 5% del Producto Interno Bruto Global, imagínense esta cifra, un impacto mayor que la crisis del 2009, y quienes sufrirían, particularmente países, como los de América Latina, todavía muy concentrados en la exportación de commodities. En fin, me brinco algunas partes de mi discurso, porque luego me emociono y le voy bordando a lo que ya había escrito y medido. Simplemente digo que la alianza representa la octava economía del mundo, la sexta potencia exportadora a nivel mundial, más del 40%, creo que el video dijo una cifra, del 46% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Ahora, termino con esto. ¿Cuáles son los desafíos de la alianza del Pacífico? Primero, una muy importante, unir a todas las economías posibles del Pacífico, en particular en América Latina. No se trata, amigos, de ver cómo somos menos. No se trata de encontrar pretextos para cancelar lo que hemos logrado. Se trata de buscar la oportunidad de ser más. ¿Por qué si estamos aliados desde el extremo sur, Chile y el extremo norte de América Latina, México, ¿por qué no puede haber más países dentro de esta alianza? ¿Por qué no crear este mecanismo u otro para que haya más países? Y como dice el filósofo mexicano de la obviedad, el llamado filósofo de Güemes, no les voy a explicar quién es porque en el segundo tiempo, pero dice y el que quiera estar que esté y el que no quiere estar que no esté. Pero esto tiene que ser un proyecto de libertad económica continental. Entonces, vamos a lanzarnos a un acuerdo de intercambio por la libertad económica unidos por las aguas y los puertos del Pacífico. Y cuando nos llenamos la voz hablando de la integración latinoamericana, pongamos la voz, el corazón y las decisiones. La integración nos explica como han explicado los cancilleres, sin precisamente libertad económica y de intercambio. Lo segundo reto es consolidar el acercamiento con Asia-Pacífico y otra vez Perú va a la vanguardia con este liderazgo que tiene ahora su presidenta y que es consolidar un nuevo intercambio de libre comercio con Singapur. Singapur va a ser el primer estado asociado de la alianza y esperemos que pronto prosperen los esfuerzos de acción con Australia y que la alianza del Pacífico sea todavía más del Pacífico que latinoamericano que el esfuerzo que ahora se está teniendo con Canadá. Tercer desafío tiene que ver con el desarrollo sustentable, con el combate al cambio climático que nuestros pueblos sufren mucho más que otros. Y sin duda el más importante es promovir y ampliar los vínculos comerciales y financieros dentro de la propia alianza porque hay que decirlo desde aquel abril del once hacia acá ha habido impulsos y titubeos también que están minando o que pueden minar el potencial que tenemos. Así que tenemos que unirnos y no separarnos. es una verdad elemental. Tenemos que hermanarnos no de discursos sino con hechos a través del intercambio libre de bienes y servicios que beneficia a consumidores y a productores. Finalmente el valor institucional del mecanismo. Esto es fundamental porque a veces la falta de desarrollo de América Latina se explica por el desapego que tenemos a las instituciones y el apego que tenemos a los caudillos. No entendemos a veces que lo que hace prosperar a las naciones y hay muchos estudios a través de eso es la fortaleza y el vigor institucional que supera las coyunturas y por eso digo que una cuestión clave de la alianza es que establece un marco institucional un marco regulatorio que trasciende las coyunturas las divergencias ideológicas a las cuales qué bueno que existan pero que tienen que ser trascendidas por la institucionalidad porque supera los prejuicios y los intereses partidarios de los dirigentes de nuestros países que siguen siendo una enfermedad crónica en América Latina es decir permite avanzar en la certidumbre que sólo puede dar la existencia de reglas claras y condiciones de certeza de largo plazo para el comercio y la inversión condición indispensable para la prosperidad una certeza económica que trascienda los vaivenes de la siempre tensa coyuntura política de nuestros países sin certidumbre sin reglas claras sin instituciones que trasciendan a personas y a caudillos ningún desarrollo económico es posible felicito pues de corazón y me disculpo por haberme extendido felicito de corazón al pueblo hermano del Perú por el liderazgo renovado que está dando a la Alianza del Pacífico a su presidenta a su equipo de gobierno a sus empresarios y trabajadores y hago sinceros votos porque la alianza se consolide y profundice no solo como un lazo de intercambio comercial sino de cooperación y hermandad en nuestra América Latina que tanto necesita de hechos como este enhorabuena y felicidades por su aniversario ahí escuchábamos la palabra del ex presidente de México y socio fundador de la Alianza del Pacífico Felipe Caledón Hinojosa ceremonia donde participan ministros de Estado congresistas y diplomáticos por el décimo segundo aniversario de la Alianza del Pacífico ahora vamos a escuchar a la presidenta de la república Dina Boluarte señor presidente del congreso señor presidente de los Estados Unidos mexicanos señora ministra de relaciones exteriores de Perú señores ministros de relaciones exteriores de Chile señores ministros de relaciones exteriores del Perú señores congresistas de la república señoras y señores ministros de Estado distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú señoras y señores de la prensa señoras y señores me resulta sumamente grato recibirlos en palacio en esta casa del pueblo peruano pero también del mundo americano porque desde acá como dijo el expresidente de México tenemos que salir fortalecidos en esta alianza del pacífico abrazados y unidos en un solo corazón en particular quiero agradecer la presencia de los fundadores el expresidente de México Felipe Calderón del ex canciller de Chile Alfredo Moreno del ex canciller de Perú José Antonio García Belaunde y también la presencia virtual del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos quien ha tenido la gentileza de participar en video al no poder acompañarnos presencialmente como estoy segura era su deseo y hago especial mención de los invitados de honor pues todos ellos fueron partícipes directos de la creación de este mercado